Hola, buenas tardes. Sí, en realidad la muestra se hace en conmemoración del Día de la Educación Técnica, 15 de noviembre, pero en principio es una muestra anual, o sea casi tradicional en la Politécnica, referido a los trabajos que se hacen durante la cursada de las diferentes asignaturas de los chicos. La muestra es bastante variada porque la formación de un técnico implica no solamente la parte técnica específica, sino también otro tipo de formación social y entonces en algunos hay muestra de música, de plástica, hay de otras áreas, de lengua, están involucradas las otras áreas. Y después tenemos, algunos cursos eligieron los proyectos tecnológicos, otros cursos eligieron algunas áreas en particular de la formación técnica, entonces los dispositivos. Hay otra especialidad como forestal que presenta los trabajos de laboratorio de cuarto, quinto, sexto año y después hay un stand relacionado con los talleres del ciclo básico, donde está la parte de carpintería, metalurgia, construcciones, instalaciones. Construcciones también muestra un stand de instalaciones sanitarias, exclusivamente para los chicos de cuarto año del ciclo orientado. Esta muestra en particular la organizamos con algunos invitados, dos de ellos no pudieron venir por el problema de ATE y los paros, entonces no tenían personal disponible, que era 740 de meta, que es escuela técnica, 713 también con su parte técnica, pero sí vinieron las instituciones de nivel superior, 815, 804 y la Universidad del Chubut, que para eso funciona como una promoción de sus carreras en su centro de estudios. Bueno, ¿cuántos chicos aproximadamente están participando hoy de esta muestra? La cantidad de chicos es medio complicado porque se van turnando, como la muestra es continua, pero en sí estaban invitadas las divisiones completas y siempre hay un número importante que más o menos es el 50% de cada curso el que participa. A la muestra se le suma un trabajo realizado por la profesora Lucía Schoff, junto con un grupo de alumnos, armó un espacio donde se muestra una línea de tiempo de la escuela técnica en Argentina y otra línea de tiempo exclusivamente de la escuela politécnica, con su historia particular que tiene la escuela politécnica. Con ello se exhibe el libro, que está en continuo y en permanente modificación, porque todos los años se le van agregando cosas nuevas, el libro de la escuela, y se le suma a las 2 de la tarde una conferencia de la profesora Gabriela Macchi, que fue la profesora que escribió los comienzos de la poli hace unos años atrás como una primera parte de la historia de la politécnica en Esquel. Bien, esta jornada concluye hoy. La jornada concluye hoy a las 4 de la tarde. Antes de la conclusión de las 4 de la tarde va a haber una demostración de cohetes de agua realizado por los profesores de física con los alumnos a los que le dictan la catedra.